Eh Perdón, no vuelvo a hacer eso Esta es la camiseta Joder, me está perfecto, chavales Está guapísima Eh, te quedan bien, eh Está guapa Le digo que le quedan bien porque no es plan de... ¿Sabes? Vale, vamos a darle, ¿no? Ir a pu... Chavales, las coordenadas no las voy a poner, ¿vale? Las coordenadas no las voy a poner porque me han venido... En el primero 80 min al chatclin Y en el segundo el de astil, ¿vale? Así que las coordenadas no las voy a poner Las coordenadas porque sin Saki no soy nadie, eh Así que si queréis venir alguno Cero menos... Cero dos min ¿Cómo te llamas? En el... ¿Hardy? En el... Vale, Hardy A él le van a ir mucho, tío Vente, vente pa' mí A él ya le ha donado suficiente Eso no le voy a famosos ¡No! ¡Oh! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Mamá! Lo tengo puesto, me está perfecto ¡Apito! ¡Y luego no quiero que sea trimmer, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Su hijo está gordo! ¡No! Y la ángela ¿A ti te gustaría Con el Adri? No ¡Hala! ¡No! Te dijo gordo No Porque tengo voz de rata, mira Pero si hemos estado con copos, Alex, no sé cuánto tiempo Pero... Escúchame ¿Tú me has visto la voz que tengo yo? Pero si tú me has visto la voz que tengo yo Si tengo voz de pito, casi Me caga la put... Eso es next level, el puto... La madre que nos varía ¿Juemos en Minecraft? Bueno, ahora yo juego... A ver, a ver, es que... ¡Eh! Voy a empezar a jugar nada más que Fortnite, tío Me voy a poner... Me voy a cambiar el nombre a... Mark el extremeño Mark el extremeño ¡Eh! Me cambió el nombre de Twitter a Mark el extremeño No, no, no Que se va a pensar que le estoy tirando beef El mano Mira, veo a Tommy Vapes en mi cueva ¡Qué puto amo! Mira aquí Tommy Bueno, no sé ni si... ¿A quién? ¿Tommy culo? ¡Ah! 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 No, no, no hay nada más Y el commander es el King Pero yo creo que es malo ¡Whoa! Hasta entonces Esto Tiz Tío, ya me estás Ya me estás difeando, macho Normal, lo has dicho que es de Chile ¿Qué tienes más de esa de Chile? ¿Eh? ¿Me estás difeando? ¿Quieres pelear o algo por el estilo? Cárate, que acabo de poner la música del dedo Va, 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 o la sabéis, o la sabéis, gente Hola, mano Hola, Raúl, verde, mierda Pam, 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 pam Esta vaina es netherlet Te llevo buena mierda, voy ya, dice el zomber Madre mía Ay, ay, Dios Zomber, no entres a mi canal que ya no tienes mod Voy a llorar, pero ¿qué coño dices tú? ¡No! ¿Sabes cómo me voy a llamar en este UHC? ¿Cómo? El Spiderman ¿Por qué? ¡Agaré, Juan! ¡Me viene un jugador! ¡De Minecraft técnico! ¡Seguro que no! ¡Que tengo un ataque! ¡Wow! ¡GG! ¡GG, buen fuego! ¡G, buen fuego! Anton, ¿qué te activa en el pe... Anton, Anton, dime que no ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Te damaje! ¡Vaya, hablaba! ¡Venga, España! ¡Va a venir! ¿Ah, sí? ¿Cuándo vas a venir? Eh, no me acuerdo, pero yo sé que va a venir Porque lo dijo una vez ¿Me acuerdas? ¡Hombre! Si no vas muy lejos Y tengo las chances, voy, tío Las chances Pero... A ver, tío, yo tengo que trabajar ¡Pene! ¡Pene! ¡Ahí el típico de no tiras huevos a enseñar el pene! ¡Y tú! ¡Wuah! ¡Mirame! ¡Toma! ¿Quién? ¿Quién? ¡Roberto! ¡No, no! ¡Qué caño te ha preguntado, bro! ¡Mirad, chavales! ¡Jo! ¡Moraría un huevo! ¡Ah, nos apostamos algo! ¡No, no! ¡Tengo code webs y todo! ¡No, este payaso! Mira ahí Germán y... Germán y alt ¡Vaya, payaso! Germán y alt Vamos a hacerle chudo ¿Quién es...? ¿Eres tú? El barraba jefe sí Tío, lo tengo a 4 ya este Tocame igual dato No Puta Si, métete una mina que no vi full pro t4 Vale, pero bien, parece amigo que tu también vas full pro t4, ¿no? Si, que haces Tiene el host, se llama Pablo el host Hola, me han dicho antes que tenía tu host o algo así No sé Venga Ya me han muteado, puto tóxico Vale, el cáncer eso va bastante bien, ¿eh? Que mala idea El lugar está teniendo en el otro, Pablo Vale No, pero la estrella 7 sabe que soy yo LOL Ali es quien lo sabe ya, no sé Sobre el cielo Tarea estrella LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL youngsters Están diciendo el post por el chat de espectadores ¿Quién? ¿Quién contra? ¿Yo contra quién? Contra Eevee ¡Buena! ¡Buena hostia, Adrián! ¡Vamos de pelear! Tenemos que pelear, si o si, Adrián Si no, nos van a despanear ¡Todo bien! No, no, no Lo siento, Adrián No, 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 matame Vale, a cobro, chaval Lo siento, tío Es que... Pero no entiendo... Tío, qué ratas, tío No, no, no Nadia No, no, matame No,rats, tío Cosas Vio T des Voy a dejarle subir Bueno, le voy a dejar subir porque ahí le hubiera puesto una cuba y ya lo hubiera matado Las putas cogras de cojones ¡Pues anda! ¡No, pobrecito! ¡Sala y anda! ¡No, wey! ¡Eh, eh! ¡Mándale un mensaje! Lucario, si me estás viendo, sin armor, sin armor ¡Sin armor, sin armor! No, espera, es el mío, es el mismo mensaje No me dejas, dice que tengo los de estos Zetas, los tengo buggeados ¡Ah, mira, se lo acabo de decir, se lo acabo de decir! ¡Pobrecito, tío! ¡Pobrecito, tío! ¡No tenía gel en ya! ¡No tenía nada, tío! ¡Pobrecito, chaval!